¡Suscríbete al canal! Ante ti, para alabarte, hoy Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarte. Ven, sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y a los hermanos, esté con todos ustedes. Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. Los invito a disponer el corazón humildemente para el encuentro con el Señor. Cada uno de ustedes, conectado virtualmente, tiene una intención en este día. Algunos dan gracias por el don de la vida y de la salud. Otros ponen en manos del Señor sus problemas, cansancios, tribulaciones, angustias, dificultades. Otros hacen la memoria agradecida de sus seres queridos que han partido a la casa del Padre. Me uno a todas estas intenciones, y a las que seguramente guardan sus corazones. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia. Uno de los más grandes franciscanos del siglo XIII, que puso su vida y su inteligencia al servicio de la fe. Un gran profesor universitario, que supo conjugar dos cosas preciosas. La sencillez y la humildad, y toda la sabiduría posible del estudio, tanto de la filosofía como de la teología. San Buenaventura entonces nos ha mostrado un camino que también remarca la palabra de este día. La verdadera grandeza está en la humildad. La verdadera dicha está en el encontrar la sabiduría del corazón. Que San Buenaventura interceda por nosotros. Al celebrar esta Eucaristía los invito para que reconozcamos que somos pecadores, e invoquemos con esperanza el don de la paz y la reconciliación. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios misericordioso, que al celebrar la festividad de San Buenaventura, obispo, nos concedas aprovechar sus preclaras enseñanzas e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Isaías Esto dice el Señor No es eso lo que piensa en su corazón, sino exterminar, aniquilarlo. Naciones numerosas, porque se decía, con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de las naciones, he saqueado sus tesoros y como un héroe he destronado a sus señores. Mi mano ha alcanzado a las riquezas de los pueblos como si fueran un nido, como quien recoge huevos abandonados, recogí toda su tierra. Ninguno batió el ala, ninguno abrió el pico para pear. Se enorgullece el hacha contra quien corta con ella, se gloría la sierra con quien la mueve, Como si el bastón moviera a quien lo sostiene, o la vara sostuviera a quien no es de madera. Por eso el Señor, Dios del universo, debilitará a los hombres vigorosos, y bajo su esplendor, encenderá un fuego abrazador. Palabra de Dios El Señor no rechaza a su pueblo Trituran, Señor, a tu pueblo Oprimen a tu heredad Asesinan a viudas y forasteros Degüellan a los huérfanos Y comentan, Dios no lo ve El Dios de Jacob no se entera Entérense, los más necios del pueblo, ignorantes ¿Cuándo discurrirán? El que plantó el oído no va a oír El que plantó el ojo no va a ver El que educa a los pueblos no va a castigar El que instruye al hombre no va a saber Porque el Señor no rechaza a su pueblo Ni abandona a su heredad El juicio retornará a la justicia Y la seguirán todos los rectos de corazón El Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Según San Mateo En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias, Padre Del cielo y de la tierra, Señor Porque has escondido estas cosas A los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños Sí, Padre Así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor De nuevo nos encontramos con un texto evangélico Que ya hemos tenido la oportunidad de meditar un domingo muy cercano Hay una coincidencia algunos años Entre la lectura secuencial que hacemos del Evangelio Y la lectura que hacemos también del Evangelio durante la semana Este año se encuentran los relatos de Mateo Y yo quisiera que este trocito que es precioso del capítulo 11 Lo pudiéramos comprender desde el corazón A partir de un contraste que presenta Jesús en la plegaria Que lleno de alegría y de entusiasmo Le eleva a su Padre Señor del cielo y de la tierra Y es ese contraste entre revelar y ocultar Entre lo que se manifiesta, se muestra y se entrega Y entre lo que se guarda y se esconde Jesús está confesando el designio y el proyecto de Dios Está lleno de la alegría del Espíritu Porque el Padre ha decidido revelar los misterios de su reino A los pequeños Pero también ha querido ocultar este misterio A los sabios y entendidos Y Jesús de alguna forma enfatiza Sí, porque así le ha parecido bien al Padre del cielo Obviamente caemos en la cuenta de que son dos verbos contrarios Revelar y ocultar ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué se revela a los pequeños Pero se oculta a los soberbios Engreídos, inteligentes y que se creen sábados? Y entonces haciéndome la pregunta de ¿Por qué esconde? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué y dónde guarda lo que esconde Dios? Pudiéramos respondernos Y en esto me ayuda una reflexión muy linda Que hace el Padre Dominico Nelson Medina Contestando a esta pregunta Él tuvo la oportunidad Él es un gran predicador colombiano De ir al monasterio de Benedictinos Ese día proclamaron este texto Y él se acerca a uno de estos hombres de oración De los que hemos hablado en otra homilía En la memoria de San Benito y le preguntaba ¿Por qué Dios esconde el misterio de su reino A ciertas personas? ¿Dónde está el reino? En aquellos que son sabios y entendidos Y la respuesta que le daba el monje es preciosa Dios esconde su reino Detrás del ego De la persona Quiere decir que no es que esté ocultando Sino que a todos nos entrega este misterio Pero lo pone detrás del ego Dependiendo del ego que tengamos Podremos contemplar el misterio del reino O estará oculto para nosotros La gente sencilla La gente pobre La gente humilde Los pequeños Los de limpio corazón No tienen un ego inflado e hinchado Por eso pueden ver el acontecimiento de Dios en ellos Por eso el misterio del reino para ellos es claro Está a su alcance Lo pueden palpar Lo pueden disfrutar Como dice hermosamente el Salmo Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Yo me atrevería a decir Que la gente sencilla y humilde No tiene muros en el corazón Sino que tiene un gran Digámoslo vidrio transparente y nítido Donde se puede contemplar el misterio del reino Que está sucediendo precisamente En el interior de las personas Pero al contrario Los soberbios Los altivos Los suficientes Los engreídos Los que piensan que se bastan a sí mismos Levantan un muro Y ese muro oculta Ese muro tapa Ese muro es el ego Inflado e hinchado Que no permite contemplar El acontecimiento del reino Todos hemos tenido en la vida La oportunidad de encontrarnos O con un engreído O con una persona sencilla Como son de fastidiosos Los soberbios Los que tienen el corazón Llenos de sí mismos Como es de incómodo Hablar con una persona Que es autorreferencial Que solamente se menciona A ella A sus logros A sus capacidades A sus éxitos Y que no es capaz De reconocer Que todos somos iguales Que estamos hechos Del mismo barro quebradizo Que todos somos iguales En dignidad Que el hecho De que algunos Tengan ciertas posibilidades O hayan logrado Ciertas cosas en la vida Que es muy bueno No los pone En condiciones De superioridad Y el problema Del orgulloso Y el engreído Es que se queda solo Se le quiebra La vida por dentro Y después Su soledad Y el desastre Son terribles Pero también Hemos tenido la dicha De estar con personas Sencillas y humildes No apocadas Ni tontas Sino personas Que viven en la verdad Santa Teresita Del niño Jesús Decía La humildad Es verdad En el reconocimiento De lo que son Pero sin pretensiones Sin apabullar a nadie Sin pasar por encima De nadie Siempre amables Siempre servidores Siempre acogedores Siempre sonriendo Su ego Es un espejo Pero el ego Del soberbio Es un muro Si Dios pone El misterio De su reino Detrás de nuestro ego Ahí es donde Cada uno de nosotros Se tiene que preguntar Si Dios revela O oculta Si de verdad Podemos contemplarlo O está oculto A nuestra vista Yo los invitaría Entonces Para que unidos A esta plegaria A esta confesión Que hace Jesús Del proyecto de Dios Nosotros le pidamos Al Señor Un humilde corazón Un corazón Como lo dirá En el Evangelio De mañana Sabio Y humilde Un corazón Desprendido Un corazón Sin pretensiones Sin tanto chéchere Sin tanto enredo Sin tanto capricho Un corazón Suelto Para que Dios Lo pueda llenar Que seamos Un vidrio Transparente Donde se contemple Nítidamente El amor de Dios Y no un muro alto De contención Donde quede oculto El misterio Del reino Cada uno De nosotros Hace su elección Amén Fruto bueno De la tierra Del trabajo De mi gente Es el pan De nuestra vida Alimento De fraternidad Tú que lo comiste Un día Lo partiste Con los tuyos Hoy presente En este pan Alimento De la humanidad Y seré pan Y seré vino Toma mi vida Entre tus manos Te acogeré Dentro de mí Haré de mí Una ofrenda viva Un sacrificio Agradable a ti Un sacrificio Agradable a ti Oren para que esta Eucaristía que estamos Celebrando le agrade A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor propicio En la fiesta de San Buenaventura La ofrenda que te presentamos Para gloria de tu nombre Y para el perdón De nuestro pecado Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque de tal manera Concedes a tu iglesia Regocijarse en la fiesta De San Buenaventura Obispo y doctor De la iglesia Que la fortaleces Con el ejemplo De su vida La instruyes Con su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y los santos Nos unimos Proclamando Alegres El himno De tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Santo Eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te pedimos Que por tu Espíritu Santifiques Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Muy amado El mismo La noche De su pasión Tomó pan De la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomada Y bebé De todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En conmemoración Mía Aclamen Aclamen El misterio De la redención Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires San Buenaventura Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Ricardo Y a todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Atiende los deseos Y súplica De estas familias Que se conectan Con nosotros Para celebrar La Eucaristía Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Es muy interesante Porque cuando uno Se acerca a este texto Del evangelio En la lengua original En el griego Se da cuenta Que la palabra No es Jesús oró Sino que la palabra Es Jesús Confesó En esta plegaria Jesús está Confesando El amor De Dios Está confesando Que Dios Tiene un proyecto De revelarse A los pequeños Y sencillos De ocultarse A los sabios Y soberbios Porque están Tan llenos De ellos mismos Que Dios No tiene cabida Por eso Nosotros Unámonos A la confesión De amor De Jesús Pidiéndole a Él Que nos dé Un corazón Humilde Para poder Contemplar El misterio De su reino Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Esté siempre Que quita Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme No hay mucho Pensar Ni el tanto Saber De tanto De tanto Razonar Queda el alma Sin piel No el mucho Pensar Ni el tanto Saber De tanto Razonar Queda el alma Sin piel Sentirte Y gustarte Es lo que llena Mi ser Sentir Y gustar Es lo que llena Tan adentro Tan adentro No ayer No ayer No el mucho Pensar Ni el tanto Saber De tanto De tanto Razonar Razonar Queda el alma Queda el alma Sin piel Oremos Mira Mira propicio Señor En la fiesta De san Buenaventura Las ofrendas Que presentamos En tu altar Para gloria De tu nombre Y para el perdón Del pecado Por jesucristo Nuestro Señor Que bueno Aprender Esta lección Que nos da Buenaventura De combinar En la vida De integrar Sabiduría Y humildad Uno puede ser Un doctor En cualquier ciencia Y si tiene Corazón humilde Será una persona Transparente Para el misterio De Dios Y uno puede ser Una persona Sin muchos títulos Pobre Pero soberbia Engreída Entonces es un muro Que esconde El proyecto De Dios Cada uno Elige Si es Vidrio Transparente O muro De contención Frente a Dios El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre Pueden Permanecer En paz Como te digo Las cosas Que por ti Siente Mi corazón De qué manera Puedo expresarte El amor Que tú me das Como explicarte Que tú eres Como el sol Que brilla Para mí Como expresarte Ese amor Si no salen Palabras De mi voz Eres tú Tan especial Como las rosas De un jardín Como ese cielo Tan azul De un jardín De un jardín De un jardín De un jardín